Y el día domingo con el Instituto de Desarrollo Arauca Ideal estará Corporinoquia supervisando las podas de árboles y también algunos árboles que tienen que ser retirados porque presenta un peligro para las personas que transitan diariamente en este sector de la capital araucana. En este programa y en la socialización que se ha realizado y en las reuniones también con la entidad municipal, este proyecto, o sea, estas actividades la ha planteado el IDEAR, como dije, en diferentes fases. La inicial ahorita es el domingo con la actividad de aquí en la Juan Isidro de Aboín, pero esa, digamos, la actividad del domingo, la actividad inicial implica actividades de corte de césped, de recolección de residuos que no requieren de trámite ambiental. También se puede intervenir, digamos, con podas en el sentido que el municipio de Arauca tiene autorizada para este sector el tratamiento silvicultural de podas. Ya para una fase, una siguiente fase, sí se requiere, digamos, del tratamiento de aprovechamiento forestal para el retiro de los árboles, pues que se encuentren en mal estado fitosanitario. Y pues esa gestión se está haciendo también con el municipio.